Canta sin trabarte Cuando esquina tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabes que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz Canta sin trabarte Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte, pero así es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves, me voy a volver loco Canta sin trabarte Escuchen esta parte, dice Lento, lento y seguro sin prisa Y me hablaron de droga, les hablé de tu sonrisa Y me hablaron de flecha y les mostré la quema brilla Canta sin trabarte Me exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Grifo por culpa del icy whip que me dé Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo No me mire raro que no tengo varo Pero claro que para ubicar al paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale, me jalo Apenas estamos jugando en primera Si fuese un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Canta sin trabarte Versión Paulo Londra Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta nivel toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Canta sin trabarte Para la fruta fue que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es vos Si quise casa yo caso Vamos brincar de amar Somente yo y vos Canta sin trabarte Para estar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese vamos no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo si te cuido No como si idiota Canta sin trabarte A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Canta sin trabarte Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Cuenta sin trabarte Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Realmente eras sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Canta sin trabarte Son las tres de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor Y tú que estás pensando Llegando aquí tomando Vete ya de aquí Déjame dormir Canta sin trabarte Mira lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene miedo rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van después de contrabando Canta sin trabarte Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby let's go 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 Hola buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Canta sin trabarte Canta sin trabarte De desilusión Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasión Canta sin trabarte Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar Canta sin trabarte Y ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé Te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño tú me tienes Canta sin trabarte Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron Un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Canta sin trabarte Yau Dice Quédate con la persona Que te sepa valorar Que nunca te diga Cuando y donde tú tienes que estar Que nunca te deje solo Aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo Y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer Y que siempre está tu lado Canta sin trabarte Así como te gusta baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo que ir conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar Junto a ti nena Por favor entiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mi Si te pierdes Solo sigue en mi hijo Canta sin trabarte Te calientan bien Te calientan bien A mi no me compares Que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero Con su descendencia Todos los días voy pa' arriba Y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso Pito la escalera Todos los demás Go-Go me los quites de la vera Y como quiera se quieren Queda pegado en la tetera La calle tiene fuego La calle tiene falla Como quiera que la tire El alfa no la falla Todo el mundo me quiere Yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamen Como la paleta el chavo Hasta los demagogos Me dan palo Tú quieres que te mate a tiro Que te mate a palo Llegarlo el queque Llegarlo el queque Canta sin trabarte Oye escucha, escucha Dice Cuando esto se rompió Rompí la foto Mi emoción Son tus corazones rotos Bebé Todas las veces Que fallas Te me las noto Y yo voto Todos los malos Y por eso es que te voto Beba ¿Qué quieres que haga? ¿De qué le hace riendo? Llorando a la pala Canta sin trabarte Caliente Quiero que lo muevan Las chicas independientes Vuelta y boom De frente Ma yo te imagino Veinte voces diferentes Vente que nos vamos Ocribo por culpa de la Y siguen que me de Quiero que la pipa Me quite lo malo Que soy que haga palo No me mire raro Que no tengo paro Pero claro que paro Y caro Los centavos no son raros Cuando me dicen que me sale Me paro Canta sin trabarte Tú Mataste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice llengo Amor de mentiras Y amor de condones Canta sin trabarte Lo primero es que sea soltero Con cerebro Sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí Sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre Yo no, no, no lo dejo Ir de aquí Canta sin trabarte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na Más na Canta sin trabarte Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar lo felices que fuimos Canta la canción sin trabarte Me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero es perfecta Tu cara, tú como tus ojos También tu piel Te quiero completa Te bailes sensual Así te quiero ver Quiero verte Juntito solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Canta sin trabarte Canta sin trabarte Canta sin trabarte Ella es la que está conmigo A pesar de mis desbalances Psicológicos La que está conmigo Sin importar lo económico La que se ríe de mi chiste Aunque no sea cómico La única que saca Canta sin trabarte Dime Cómo le hiciste Para entrar en mí Porque todo el tiempo Yo pienso En ti Tienes 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 Tienes